Hola amigos de Graphic Flower En esta ocasión os voy a presentar un buquete de rosas Con fantasía vegetal por encima Mango encintado en aspidistra y hilo de plata La cabeza del buquete también lleva hilo de plata entrecruzado Creo que lo podremos apreciar un poquito Ahora lo bajamos y lo vemos un poco mejor La novia también quiso un ramo a juego para tirar Increíble, pero fíjate lo que va a regalar la novia Uno igual, pero más pequeñito a juego Como veis la cabeza es más pequeñita Vamos a sacarle un poquito más de la luz A ver si así lo podemos apreciar un poco mejor A ver si con esta otra luz podemos ver un poquito mejor El ramo Con todo su hilo de plata y sus preparaciones El mango encintado también en aspidistra y plata Igual que el que va a tirar, el que va a lanzar en este caso Aquí contra el espejo podemos ver un poquito mejor Quizá la composición por abajo de este ramo Si la luz no lo permite, claro Bueno, en este caso, amigos Tenemos esto También la novia Ha querido hacer Unas coronitas En hiedra y margarita Y el hecho En el próximo vídeo lo mostramos más desajito Hasta luego Un saludo muy cordial